¿O qué? ¿O qué? ¿O un macho? No sé, para donde tú quieras, ¿eh? Ay, me da igual, vamos para... Para el barco, para donde mismo caímos la otra vez, las otras actividades... O para menos, o para la derecha, para las torrecitas chiquititas de ahí. ¿Para aquí mismo? Exacto, claro. Ahí. Vamos para ahí. Vamos para ahí. Aquí tiene que venir el pique. Booster, gente. Tienes uno ahí, Botero, ¿eh? Papi, yo estoy parando porque era necesario. Che, gana, gana, gana. No, no, por si acaso, ¿eh? No, no, por si acaso, ¿eh? Oh, uno aquí. Cuidado. Tengo un ataque de la sniper ahí, es buena. Dale, dale, dale. Ese es para que no infle más. Exacto. Más allá de la cita. Snipeando, ¿eh? No tengo munición de sniper. Hay uno aquí. Uy. Soldado enemigo acercándose. No, 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 no. No hay un ataque. No hay otro ataque. Los hay un ataque. Está tumbado ahí Oh, la palla, tanto sangre ¿Tiene otro? ¿Cómo estás? ¿Estás quedando? ¿Estás quedando? ¿Qué? Oh my god, bro, de serio No se murió, bro ¿Cómo estás? No, no, ya se ven en la moto Prima, tío Esta gente están de p*** Ahí, al final, al final Pero ya se mató ya ¿Estás al final ahí? Sí Ya, ya está muerto Ahí en la esquinita Ahí en el piso Ahí estaba, ahí en la balcena Ya sale, sale, sale De selva a comprar la caja Ven, usé el river para que cae la falta ahí Veniendo para la tienda Voy para allá ¿Qué? ¿Qué vuelta? Esta arma no se mueve ¿A quién lo mataron? No, tengo un cerrillo de aquí Pa' dárselo Es un láser La M13 Mira, prueba esta para tú Esta buena también, men Estas son las mías Prueba esta ¿Cuál? Esa, de larga Esa Esta Ay, no la puedo coger ¿No la puedo coger? Coño, se huyó y parece Ahora sí, ahora sí Ahora sí Prueba esa Ah, pero no puedo el cabrón Y esta es la de contigo, ¿eh? Que me gusta Pinga, una Pinga Esa sí la tengo Esa sí la tengo Esa sí la tengo Pero está igual Dale, va pa' Vamos con el peseta para arriba Vamos, vamos, va pa' Pa' aquí Mira, tenemos esta al lado, mira, esta al lado, ¿eh? Equipo al lado No sé, como así lo hago Ape ¿Qué tipo están jugando, hombre? Jajaja ¿Qué tipo jugando? El primer ¿Vaya? Si Me quede sin bala, ¿oíste? Viste ¿Viste? Tú lo hiciste, un poco me matas Me quedé sin bala Y menos mal que cambié de arma Y me dio chance Se tiró, se tiró Tres tipos disparando Se tiró 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 Dale, 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 dale. Cómo hablo? Podero te salvé ahí rico. No sé, es que lo que... Sintí mucho espacio y no sé ni dónde venís. Empecé a tirar ahí hacia allá. Mira, una bengala. Me conseguí una bengalita aquí. Quieren una bengalita también. Nada más que maten a uno, tírala sin pensarlo rápido. Dale, vamos. Vamos por la izquierda. Vamos por la izquierda. Por atrás, por atrás las casitas aquí. Por atrás, por atrás las casitas aquí. Los precios se están acusando. Estás chocando. Puedes correr la vida ahí. ¿Qué te pasó? Dale, ah, muérete para tirarlo. Me pusieron entrando. Mátate si quieres. No, no. No, no. Están campeando. Oh, están arriba de... Alguien tiene bengala. Yo tengo bengala, yo tengo bengala. Quédame ahí. Ya. Mira, coge otra aquí. Coge otra aquí. Ahí. Ahí. Cuando eso no la piense, tíralo ya. ¿Quién me coge el lumo? No sé. Huastro fue que me coge el lumo. No, no, no. Ya tengo el flash. Ah, no, no tengo yo. Ya tengo el flash. Vamos para control. Vamos para control. Vamos y vamos y podemos coronar eso ahí. Vamos por abajo. Vamos por abajo. Por abajo. Opa, espérate. Están al nivel de abajo. Están al nivel de abajo. Hubo un cluster para abajo. Están al nivel de la recompensa marcados. Aquí no hay nadie más. Vamos para arriba, vamos para arriba. Eso. Vamos para arriba. Vamos a buscar toda esa posición aquí. Hay un montón de armas. Ah, mira. Armas personalizadas aquí. Y aquí, miren. Ya con el que marque ahí. Tú estabas ahí campeándole. En la torre y gente. El sniper es en la torre, ok? Eso es lo que nos estaban cerrando. Eso es lo que nos estaban cerrando. Eso es lo que nos estaban cerrando hace rato. Eh, eh, eh. Bueno, mi hermano. Yo, 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 yo no te cae el enlace, ¿no? Y tenemos que ir para el acero. Hay que ir para abajo de esa gente. Yo tengo cluster. Yo me compro la gente. No, vamos. Mira abajo. Vos, aquí hay gente, bro. Mira, mira. Míralos allá, ve. Míralos ahí. Venga, loco. La gente, ve. Tenemos que ir para allá. Tenemos que cerrar para allá. Para cualquier posición. Y abajo también hay gente. Lo que podemos es rotar por aquí en la gente. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hay gente aquí, bro. Hay gente aquí, bro. No te hagas uno ahí. Revívenme ahí rápido. Revívenme ahí rápido. Revívenme, mira. Ya es. Voy, 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 voy. Dale, coge tus cosas rápido ahí. ¿Y cómo te ha matado ese? ¿Ese estaba campeando ahí o qué? Vámonos. Vámonos. La cosa está full. No, aquí tenemos que ir a poder. ¿A qué será? Vámonos. Vámonos. Vámonos de la torre. Vámonos. Vámonos de la torre. Vámonos. No, no, no. No tienen todavía para allá. ¿A serio? ¿Por qué me está marcando? Son las seguras son las fuertes. Yo tienen que ir para allá. Que se explotan aquí. ¿Qué pasó ahí? ¿A serio? ¿Por qué rotaron ustedes por ahí? ¿Por qué ha ido conmigo conmigo para acá, eh? Vamos a cerrarle a esa gente. Ya. Las armas a la prueba. No son nada, papi. No, hombre. Me cae cumbido por ahí. No va a hacerle. No va a hacerle. Me anticipé mucho ahí, brother. Dale, vamos. Dale, buena. Ese era el que faltaba, ¿no? Ese era el que faltaba, ¿no? Ese era el punto que faltaba ahí. Ese mismo, Ser. Ese fue el que me mató. El que quedaba, pero tenía el arma más larga, Ser. Dale. 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 Buenísimo. Dale. 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 El asesino silencioso El asesino silencioso